no suele ser habitual que yo comente una película de georgia ni que la vea ni que la comente de hecho si me pusiera ahora mismo a pensar en una película georgiana no se me vendría ninguna a la cabezla la verdad no voy a mentir pero con Tatami producción georgiana del año 2023 se ha dado el caso y la verdad sea dicha no me ha dado a la impresión Tatami es un thriller político con una fuerte crítica social al actual régimen iraní de Irán a sus políticas y al trato que se le da no solo a la población en general sino a la población femenina a la mujer en particular bajo un trasfondo deportivo como es el judo que ya os voy adelantando está rodada en riguroso blanco y negro y con una cámara en vertical con un plano vertical perpetuo en lo que se llama formato de cuatro tercios que creo que busca durante todo el metraje vale te va a buscar la impresión que a mí me ha dado en su hora y 40 minutos de metraje es esa sensación de agobio de presión de encapsulamiento o de encarcelamiento por parte del régimen iraní hacia las protagonistas y siendo empático yo creo que lo consigo por lo menos la personalmente como espectador no me he sentido cómodo con el formato cinematográfico que se gasta en tatami pero lo llegas a entender cuando ves hacia dónde quiere ir la película y cuál es el mensaje que quieren dar qué te vas a encontrar en la narrativa de tatami estamos en los campeonatos del mundo de judo femenino irán trae un equipo fuerte con la judoka leila al frente que viene de arrasarlo todo en su país de ganarlo todo en otros campeonatos mundiales y tal y que no encuentra rival que le haga sombra su entrenadora marian también fue una antigua campeona a la que le obligaron perder el campeonato mundial en seúl años atrás por orden del régimen de la república islámica de irán para no verse mezclados con deportistas israelíes mezclando pues precisamente en este tipo de decisiones pues deportes y políticas o sea contigo no me adjunto es una cosa así más o menos leila va disparada ganando a todas sus rivales y todo apunta a que la final será contra la judoka israelí con la cual por cierto no se lleva mal entre bambalinas suelen hablar de sus cosas, de la familia, de los niños, de los noviazos o sea eso es algo que la película nos muestra bastante bien que en el tema del deporte bueno pues no hay malos rollos la política va por un lado, los deportes van por el otro y bueno mezclar deportes y política no es de lo más recomendable es lo que nos viene a decir entonces bueno mantienen alguna que otra conversación esporádica a todos deportistas y hablan bueno de sus cosas también del deporte de todo un poco para que no se vea ahí un mal rollo entre las iraníes y las israelitas en caso de leila están eufóricos viendo los éxitos por televisión lo celebran amigos, vecinos, familiares todos delante de la pantalla las llaman ella habla con ellos o sea todo bastante normal entonces Marian la entrenadora recibe una llamada de la federación iraní de judo en un principio de buen rollo o sea más o menos bastante bastante amistosa lo de amistosa me voy a poner entre comillas pero para que me entendáis y en definitiva lo que vienen a decirles es que leila debe perder están viendo que va disparada va como un cohete y hay que perder como sea inventarse una lesión lo que sea para no cruzarse en las finales que tiene toda la pinta contra la representante israelita esta que antes decía con la cual pues leila no se lleva mal con ella vale Marian pues se ve entre la espada y la pared porque en primer lugar ella vivió una situación parecida años antes y se doblegó a lo que le pidió el régimen de Irán es decir perdió a Drede en Seúl vamos después era una escayola y todo el tema y desde entonces por cierto pues la federación internacional no le quita ojo porque bueno no pueden caer pues suspensiones y tal bueno ella ya está retirada supongo que si le caen suspensiones sería como entrenadora y segundo porque sabe que leila va por la medalla de oro y sabe el esfuerzo y sabe los meses o los años que lleva preparando esta mujer preparándose pues para esta medalla que casi casi puede tocar ya con los dedos y de hecho todo apunta a que se la puede llevar ¿no? y se va a negar a obedecer las instrucciones que vienen desde Teherán que es realmente lo que sucede ¿vale? o sea es decir me niego la deportista es incapaz de comprender como su propio gobierno le está pidiendo que se rinda o que se invente una lesión ¿vale? que acabe cediendo lo político frente a lo deportivo cuando ella misma está diciendo pues no veis que hay muchas posibilidades y nos hemos preparado durante muchísimo tiempo para estar aquí entonces ella viene pues la confrontación entre la entrenadora y la deportista vienen los malos rollos vienen los dimes y los directes incluso llegan a las manos en una escena en la cual incluso me hace gracia porque la llaman traidora incluso ¿no? pero bueno es que allí hay muchísimos muchísimos factores metidos en juego el tono desde Teherán sube y las amenazas se convierten en reales al desplazarse hasta el campeonato en Tbilisi en Georgia en Georgia agentes iraníes y ver amenazadas a sus familias ambas yudoka y entrenadora por parte del régimen iraní de manera paralela la Federación Internacional de Judo pues se huele el percal ya que conoce bien y de primera mano lo que le obligaron a hacer a Marian la entrenadora en Seúl como decía antes y quieren ayudar a la entrenadora y a la yudoka la tensión sube al máximo y ambas tienen que elegir entre obedecer al régimen o romper con Teherán a pesar de que sus vidas y las de su familia pueden verse amenazadas o ejecutadas directamente esta gente nos han dado tonterías recordad que el régimen iraní entre otras cosas pues se entretiene en ahorcar a homosexuales de grúas en plazas públicas eso es el 1% de lo que suelen hacer en definitiva película interesante rara por realizar de manera tan directa una crítica al régimen iraní algo que no se suele estilar mucho en el cine aunque si podéis encontrar en el icónico cómic Persépolis de Marjan Satrapi que si no la habéis leído aprovecho para recomendarlo visualmente como os decía al principio es agobiante por el uso del formato de cámara las escenografías de las distintas peleas aceptables bien la actuación es bien sin llegar a tirar cohetes pero bien creo que la película existe más en el mensaje que en el mensajero lo cual ojo me parece correcto por cierto hasta donde sé no está basada en hechos reales concretos de una persona aunque si ha habido personas que han vivido cosas parecidas respecto al régimen dirán de nota apoyo de nota le doy un 5,5 pero personalmente os la recomiendo la verdad es que si echadle un vistazo y ya me diréis que os pareció a vosotros Tatami yo de momento lo dejo por aquí y agradeceros de corazón una vez más que estéis ahí se nota muchísimo en el día a día antes de irme os voy a dejar por aquí un vídeo que yo creo que es de vuestro interés o al menos eso creo yo decirme adiós porque yo yo me voy nos vemos